hola de nuevo amigos les habla tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otra noticia relacionada con la fórmula 1 y esta vez es sobre el equipo mclaren así es recordemos que para el próximo año sean 2015 mclaren vuelve a ser suministrado en motores por la marca japonesa onda así es onda vuelve como suministrador de motores del equipo mclaren recordemos que antes onda estuvo como proveedor de mclaren de la fórmula 1 como proveedor de motores en la época en que corrió el desaparecido piloto brasileño ayrton senna cuando en esa época en que senna había sido campeón y que tuvo una rivalidad con el francés al enpros además onda aparte la última vez que estuvo en la fórmula 1 fue en el año 2008 cuando cuando tenía un equipo propio y y que hasta fines de ese año empe pasó a llamarse brown jpi recordemos que en ese entonces onda estaba el equipo onda estuvo a cargo de ross brown quien fue además director técnico del equipo ferrari cuando estuvo chumacher y además y tal como les dije en este vídeo el próximo año en 2015 onda vuelve a ser proveedor de motores de fórmula 1 y anteriormente onda también aprueba ha sido suministrador de motores de de otro equipo en la fórmula 1 tales como la bar jordan williams la misma maclaren que ya le estoy mencionando en estos momentos pros líder son muchos esos son muchos los equipos que han sido suministrados en motores por onda y bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tf coyote f1 nos vemos chao